Bienvenidos, bienvenidos, vamos a comenzar con nuestros encuentros cortos, tal vez pensamos que hay una cierta razón que nuestros encuentros o reuniones aquí el domingo por la tarde son suficientes cortos, pero no hay ninguna razón razonable, solamente se presenta así, así es tratado y quisiera enseguida invitar a todos aquellos que quisieran mostrarse, mostrarse todos juntos, si puedes o tienes bandante, inicia tu cámara, tu micrófono, sientete completamente libre, y aquellos que quisieran reflejar algo, pedir ayuda, exponerse, es un espacio para exponerse, tener una pregunta, compartir algo que está entregado al Espíritu Santo para una respuesta, entonces eso es ahora un momento para ti, bienvenidos. No todos al mismo tiempo, por favor. Es una pregunta, pero no sé qué tan boba sea o no, pero has repetido en las últimas sesiones mucho lo del coronavirus que se supone que todos estamos, pues entendemos la no veracidad, o la no, entonces no entendí hoy que hablabas algo de la vacuna, es no estar en contra o en contra o a favor o no sé qué, sino siempre estar neutral ante la noticia que pueda llegar o ante la, no, 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 hoy cuando hablaste no pude captar bien a qué te referías de eso, o sea, estar en la neutralidad por encima de cualquier cosa que se imponga, ¿qué es eso? Bueno, sí, quisiera repetirlo también para aquellos que no estaban presentes en la clase, pero está en el archivo también de la luz que hay en día en Sprica, pero de lo que quería compartir es la idea que comienzan a discutir, particularmente ahora ya comienza en Europa, en algunos países, porque la discusión es cuánto habrá una vacuna que será obligatorio tomarlo, tenerlo, ¿no? ¿Qué significaría? El gobierno decidiría, todos tienen que estar vacunado, ¿ya? ¿Vacunado? Y nadie puede elegir, o tal vez van a decir, bueno, puedes negarlo, pero tal vez entonces no te dejamos viajar, ¿no? Yo no es, tal como también hice el énfasis, no estamos aquí para resolver esta discusión al nivel conceptual donde el ego compara y comienza a proteger sus libertades, ¿no? Como casi en todos los países, hay ciertas leyes que protegen una cierta libertad básica del ser, ¿no? Del individuo, ¿no? Si hay una vacunación obligatoria, estas libertades individuales parecen amenazadas, ¿ya? Eso está a la mesa, y va a estar a la mesa, particularmente una vez que tenemos una vacuna, ¿no? Pero ya ahora comienza. En las esquinas de la conspiración ya dicen, ya está todo decidido, y ta, 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 ¿no? No me interesa tampoco. Yo quiero usar esta pregunta a mirar qué es lo que estoy protegiendo, porque allá está mi elección si me pongo al nivel del miedo o al nivel del Espíritu Santo, ¿no? Al nivel del miedo se va a mostrarse como una protección del cuerpo, de la identidad corporal. Si yo digo, eso es mi cuerpo, yo no te permito aplicar una vacuna, ¿ya? De hecho, estoy protegiendo un concepto egoico, ¿no? Sigue siendo, decimos, eso es el mayor valor que tenemos nuestra libertad individual. Pero yo digo, ojalá, porque estás tentado y el ego te ofrece a defender tu libertad individual. La verdad es, no hay libertad individual aquí en tiempo y espacio. Es una ilusión total. Y como vemos, hay libertades individuales. En cada país hay diferentes normas, ¿no? Que es normal o aceptado. Por eso tenemos el guía y la guiada del cielo, ¿no? Por eso nos entregamos y buscamos esta unidad con el Padre, ¿no? Que podemos salir a este marco de limitaciones en las que todos los humanos sufren. Hasta nos salimos y nos entregamos en una conexión verdadera, ¿no? Ok. O sea, que si se presenta el momento, no discutirlo, pedir ayuda. O sea, no pelear ni por un lado ni por el otro, sino simplemente si se da y toca, pues se tocó. Más o menos eso es lo que es. Más o menos eso no digo, porque vamos a discutirlo, ¿por qué no, no? Es un juego también, ¿no? Como constantemente estamos en contacto, ¿cierto? Deb? Debby? Estamos intercambiando ideas. Eso es una discusión o alguien entra a ti y quiere decirte algo o quiero una respuesta de ti. De hecho, ya estamos en una discusión. Siempre estamos en una discusión. Cada vez, bueno, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué quiero tomar ahora? Es una discusión conmigo mismo en mi propia mente, ¿no? No digo no discutir, sino digo no dar valor al contenido de la discusión, sino reconocer el contenido de la discusión es ilusorio. Reconocer que el contenido que el ego fabrica o nos ofrece no más queremos valorar. Salimos este marco de la separación, literalmente, ¿no? Y es exactamente como intentemos la lección del día. Yo quiero compartir algo, Deba. A mí me pasó que cuando en Venezuela viajaba uno a raspar la tarjeta, como decía. A mí me dijeron, no, tenés que ponerte la vacuna, pues si no, no te dejan pasar si no te ponen ahí la vacuna. No, una vacuna ahí de una tarjeta que te dan. Y yo dije, bueno, voy, fui, me puse la vacuna y cargaba el cartón en la mano y para todos los países que viajé, ninguno me lo pidió. O sea, nunca me resistía que no me pusieran vacuna, que si me pusieran, que si era verdad, que si era mentira, ¿no? Yo dije, bueno, si no me van a dejar viajar, vamos a ponérmela, ¿no? Y hasta el sol de hoy nunca me lo han pedido. El cartón ese, nunca, nunca. O sea, que no me resistí, pues, de que no, que yo no soy un cuerpo, que no sé si eso es lo que se está queriendo decir. De que, de ponerse en contra o en favor, a favor, ¿no? Si me la tengo que poner, me la pongo. Si no me la tengo que poner, no me la pongo. En fin, lo que me da paz no es precisamente eso. No sé si eso es lo que, un poco, lo que te quiere decir. Ya, tal vez, tal como te entiendo, Marela, es como Jesús nos enseña, no resistir lo mal, ¿no? No resistir el ego, ¿no? Pero la interpretación de eso es no luchar con hacerlo real, ¿no? Eso no significa que no voy a caminar mi propio camino, ¿no? Por ejemplo, si el ego me dice, bueno, todos estamos cerrados, nadie puede salir a sus cuatro paredes ni para comprar cosas en el super, ¿no? Yo voy a salir, yo tengo una selva justo afuera de mi apartamento, ¿no? Yo me dejo decir que no puedo salir, ¿no? Bueno, por eso eso es muy claro en mi mente, ¿no? Que me siento libre, ¿no? Y también en el reflejo y también tengo básicamente una aceptación de... Porque tengo entendimiento que es necesario para no infectar a alguien otro, ¿no? Entonces, tal como aparece en mi mente, es, ya, en Wisconsin, ¿por qué los estados eligen sus reglas, no? En Wisconsin es totalmente la responsabilidad de la gente. Claro que hay la instrucción y restricción de la distancia, lo que no fue necesario ha cerrado, Pero, no, no, la gente de Wisconsin toman esta decisión, ¿no? Si quieren salir o no salir. Sí, lo que digo es, cuando no luchamos contra eso, pero también aceptamos que aquel quien hace la última decisión No es mi gobernador afuera, soy yo, eres tú, somos nosotros individualmente. Y eso hace el cambio o nos permite ver que no hay intermedios o vínculos, sino es un directo contacto entre nosotros y nuestro padre. Y allá recibimos la claridad que una situación necesita, ¿entiendes? Sí, tal vez la situación va a acabarse para muchos de nosotros, pero tú personalmente, como yo personalmente, vamos a elegir si queremos representar y demostrar una posición del miedo y luchar contra una ilusión aparentemente afuera de nosotros para demostrar, yo necesito esta libertad, porque es nada más que una clara declaración. Ok, señor ego, acuerdo, también soy un cuerpo, también soy mortal. Es la elección, sea carne, carnal o espíritu, espiritual. Y cada uno de nosotros toma esta decisión y todo va a suceder exactamente donde nos posicionamos y en cuál posición nos representamos, nos mostramos, nos enseñamos, ¿entiendes? Nada está equivocado o pecador, ¿no? Si te gusta representar la posición carnal, debajo está el miedo, ¿no? Entonces simplemente tienes un montón de transformación esperando en ti. No está equivocado, es solamente lento. Si ya repasamos lo que nos está ofrecido de Jesús mismo, podemos ahorrar tiempo. Y podemos decir, ok, yo no me acuerdo con nada de esto porque yo acepto que el ser humano, la mente humana, es libre y también es libre en tiempo y espacio. Es nuestra voluntad en la alineación y aceptación de la voluntad de Dios. También es así, hemos compartido el otro día, ¿no? También nuestra voluntad se haga. Pero no podemos expresarnos en oposiciones. Eso es la enseñanza. Si nos encontramos en una lucha de diferentes partidos, nosotros también estamos perdidos. No hay salvación si estamos en una posición que tiene una contraposición, porque está el nivel del ego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Completamente. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta o algo completamente diferente? Yo tengo una pregunta. Bueno, más bien que una pregunta, es todo un tema. No puedo dejar de creer que mis pensamientos son falsos. Sobre todo en cuestión de enfermedad de otra persona que no sea yo. Tengo pensamientos que me asustan demasiado. Entonces, por más que tengo entrenamiento, no puedo superar esa parte. ¿Cómo me puedes ayudar? Bueno, la idea de pensamientos falsos también incluye la idea de pensamientos correctos. En el curso Jesús nos enseña acerca de pensamientos erróneos, dice. Y no hablas acerca de falsedad también. Pero tal vez en tu mente todavía hay un cierto fuerte significado acerca de falso. Y por eso no hay aceptación que mis pensamientos son falsos. Tal vez quisieras mirar exactamente tal como Jesús lo usa en las primeras lecciones. Y no habla tanto acerca de nuestros pensamientos son falsos. Si no nos dirige a practicar que podemos reconocer la insignificancia. Eso tal vez tenemos más aceptación. Si veo que mis pensamientos temporales y son temporales. Y, por ejemplo, hablan acerca de una situación temporal o una situación que se cambia constantemente. Estoy más cerca de aceptar, bueno, qué es el significado de mi expresión o de mis pensamientos. Y así con más y más práctica se pone más aceptable que mis pensamientos no tienen ningún significado. En vez que decir mis pensamientos son falsos. Pero detrás es lo mismo. Pensamientos sin significado es el error de pensar en separación. Es la falsedad en el entendimiento que hay una verdad. Pero si todavía lo que buscamos es salir los opuestos. Si tienes una falsedad versus una verdad, quieres salir estos dos niveles o dos opuestos. Pero aprender que todas nuestras perspectivas de percepción, interpretaciones, qué significa que utilizo experiencias del pasado y aprender que toda esta parte no tiene ningún significado. Eso podemos aprender. Porque la práctica y con todos los ejemplos, tal como primero nos muestra, mira alrededor de tu cuarto. Y entonces identifica las diferentes cosas y primero proyecta o víncula que estas cosas no significan nada. Y entonces más y más avanzado nos muestra que todos nuestros pensamientos, que no se dirigen a Dios, que no se entregan hacia la verdad, no tienen ningún significado. Todos nuestros pensamientos. Hay momentos en que sé que solamente quedándome con las dos primeras lecciones, o sea, dejando de practicar las demás, porque lo he hecho por muchos, muchos años. Es como que supiera que eso es lo que tengo que hacer, pero hasta ahora no me decido. A quedarme con solo dos lecciones, la primera y la segunda, porque en realidad este es mi tema. Tengo miedo a volver a sufrir, sobre todo esa parte de la enfermedad. Y a veces se vuelve muy fuerte, o sea. Bueno, tal vez eso. Es como que fuera paranoica, así. Así, a veces me siento como que fuera realmente, como que estuviera atrapada. Bueno, eso es una indicación que tu experiencia en la unicidad con Dios, en la unidad con Dios, no está bien fortalecida. Y por eso, si tú sientes o experimentas una profundidad en tu experiencia, en tu conexión, entonces no tienes estas preocupaciones o estos miedos. La mente no piensa, ¿cómo voy a regresar a mi sufrimiento, a mi dolor, si estamos entregados en total luz? Pero si hay dudas, si la luz no está experimentada suficientemente fuerte, entonces sí, estos pensamientos van a subir de nuevo, porque esa es la herencia del pasado. Entonces, tal vez lo que es necesario es buscar más esta unión con tu prójimo, con tus hermanos, en el instante santo en el cual experimentas la luz de esta unidad. Y es tu propia luz creativa. Y lo más que recibes esta fortaleza, lo menos van a subir este tipo de preocupaciones. ¿Ya? Ok, gracias. Y es exactamente que, de hecho, queremos practicar ahora, ¿no? No tienes que esperar hasta alguien otro va a venir, ¿no? No creo. Que está ofrecido ahora. Y tal vez quisieras unirte con todos los hermanos 17 que estamos aquí en esta sala, o quieres elegir un hermano y simplemente unirte en la mente. Por fin somos una mente, un espíritu. Claro. Y tal vez vamos a practicarlo y lo dejamos con palabras. Voy a poner una canción y nos tomamos un momento a mirar cómo estamos en esta unión. Y si quisieras cerrar tus ojos o no, no importa. Pero invita a tus hermanos, a todos, en tu mente y pídeles. Eso es nuestra oración que entregamos al Espíritu Santo. Ayúdanos y hermano, ayúdame, muéstrame mi propia luz. Porque eso es lo que hacemos uno al otro, a nosotros. Vamos a practicar eso. Ok. ¡Gracias! Bueno, mis queridos, muchas gracias. Nuestro tiempo acaba y estamos en esta frecuencia y fortalecemos el contacto con nuestro creador ahí entre nosotros. Gracias. Espero que nos veremos el próximo domingo. Te amo. Gracias. Muchas gracias.